bienvenidos a lo foca radio show la plataforma que te pone alante alante dale a me gusta y comenta este vídeo para que pueda ser el ganador de uno de estos dos playstation 5 bienvenidos a lo foca radio show 99.3 fm nos da mucho gusto compartir con esta superestrella de la vecina isla de puerto rico somos un gran admirado suyo bienvenido a que ella la bella tiene un nombre se llama chumbo pero proseguí ese golpe yo crecí no debió haber sido así y para mí es un orgullo hasta este día gracias por la oportunidad hicimos un podcast con yo en cacu 94.5 fm hace mucho porque si hace un pesito y yo no se sigue viendo igualito todo el de joven cuando estaba viendo la entrevista ahorita la vieja y yo estoy viendo yo ahora digo todo aquí el mundo ha puesto viejo menos yo pero yo no sé porque las recetas son trasnoche porque no normal me entiende siempre tú tengas el alma joven y te sientas joven por dentro yo creo que se refleja por lo que se refleja por lo que no tiene el alma joven del equipo de nosotros que a los focas ha dicho papi todo esto todo esto yo sé que él tiene un onda con un spoiler bien grande internacional es increíble yo movié en puerto rico oye la referencia oye la referencia en puerto rico tú no viste un carro así llamo del doctor que siempre está peleando no 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 el doctor es el que le mete le mete el sazón de verdad no es una enciclopedia también de jessica pereira que tiene un tabú muy fuerte hay que hacerle sus y tabú a yo y el cuarto bate de este show la leyenda el que le da vida a los focas radio show aplauso para santiago matías muchos rumores y eso sí sé que yo me acuerdo un apartamentito no no te acuerdes tanto yo muchas cosas muchas cosas de que llegaste de nueva york de todo lo que has hecho y me acuerdo un venezolano que te dio mucha guerra aquí los otros días también te acuerdas no me han querido deportar por no vayuno quieren que me vaya el equipo me tienen secuestrado me están aquí tranquilo despachada despachada en verdad yo amo esta esta visita república dominicana a tu casa que hay de nuevo en tu carrera mira yo llevo mucho tiempo que no visitaba la república y no es porque porque no me quieran no es por es que tú sabes que a veces tú te tienes que guardar para cuando vengas romper de verdad me entiendes yo pensaba no pensaba que ese era el momento la música aquí está corriendo como es y tuve una oportunidad también estaba esperando como una invitación me entiendes y roch y rd se me dio la oportunidad que que habló de mí muy bonito y vine a visitarlo y de una vez estuvimos en una discoteca y yo creo que es el momento de volver a al lugar donde catapultó mi carrera porque mi carrera al igual que era de barbón y si ustedes se ven muchos artistas se le olvida eso pero es puerto rico república dominicana y el mundo me entiende europa nueva york todo eso so vinimos a acaparar de nuevo el mercado que en verdad la primera vez que cantaste fuera de puerto rico fue aquí en república dominicana la primera vez que canté fuera de puerto rico el pili y la gente que que cogió la música que que no mucha gente se fijaba como my destiny la canción my destiny un desahogo que yo escribía en san pedro de macorris me acuerdo no el señor juan ramón gómez día padre de la comunicación popular y moderna en la noventa y seis punto tres que la calle de san pedro no apiaban esa canción esa canción el día entero el día entero el día entero a que tú atribuye y seguimos con lo de la primera vez que cantaste aquí todo eso la pegada de es como un freestyle porque se ve que tú a improvisas emociones letras y eso se transmitía automáticamente al oyente eso fue lo que pegó esa canción eso era un demo si eso fue mi demo la primera vez que en mi vida que estuve en un estudio si fueron tres canciones un bus perreo un maleanteo y eso eso que era como como este el austro me entiendo y el instrumental que quien los realizó y en qué mood fue que se dio tu meterte en una cabina y realmente desahogarte mainduela en el estudio me acuerdo que se me da la oportunidad mainduela se llama el productor llegó llegó al estudio y imagínate a mí siempre se me ha dicho que cuando te dan una oportunidad tienes que agarrarla y marcar marcar me entiende como la primera impresión para mi primera impresión al frente un micrófono y más dejando me entiende este salir todos esos sentimientos que tenía por dentro y papá imagínate imagínate me dejé me desahogué me desahogué en un momento de la canción que se me salen se me corta la voz que no querían parar la y ellos no no la pare sigue los siglos y la canción yo la escribía a los 16 años con mi abuelita en una cama que la habían acabado de operar mi mamá vengo a revelar lo que ella va a la casa se viste me entiende descansa yo estoy con mi abuelita y empiezo un maleante no nace con el tiempo él se hace eso es una historia bien bonita y de motivación para mucha gente yo creo que el público dominicano la acogió porque si ustedes ven la bachata es sentimiento y el público dominicano es bien sentimental y tiene una guitarrita tu 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 diablo tú dijiste un ponchelen ahora mismo bien interesante un maleante no nace el maleante se hace con el tiempo él se hace sí mira yo yo quería ser cirujano pero yo vengo de un campo cuando llego a décimo grado a la superior busca una identidad porque yo no era matón yo no peleaba mucho yo era chiquitito no soy tan lindo no deportista y había salido lo que se llama el reggaetón ahora y yo dije pues por ahí me voy para tener una identidad me entiende como a los 15 16 años tú estás buscando una identidad pues yo me voy por ahí desde el momento que escogí ser reggaetonero a mí se me cerraron miles de puertas en esos momentos por los pantaloncitos por acá abajo por eso es que yo un maleante no nace con el tiempo ese hace porque hasta las trabajadoras sociales como que empujaban a uno a la calle pero cuando me empujan a la calle me doy con la maravillosa gente que en vez de ponerme una pistola me entiende me ponían una libreta en vez de que me decían si te cogemos consumiendo te vamos a dar un bofetón porque el talento no se desperdicia me entiende sola calle me salva la vida que cojones verdad que contraste y contraste no y me acuerdo que llegaba así a los sitios donde el calentón y me decía mira yo no tienes que moverte yo porque no soy grato si tú eres grato pero que el jefe te ama tanto que no quiere que desperdicies tu vida cuidaron me cuidaron te protegieron amén esa predisposición continuó lo hemos superado de la calle no eso sigue en puerto rico sigue en un momento sé un poquitito como que se la quisieron vivir pero no en puerto rico la ética es esa de que mucha gente que está en la calle está ahí porque le toca aunque la gente no lo crea o se heredó me entiende porque también mucha dinastía en la calle de que papá fue hijo tiene que estar no piensen que en puerto rico uno con muchos quieren ser calle pero eso que quieren ser calle los ven y no y la calle no quiere que tú estés ahí al contrario ellos quieren salir de ahí para que te van y si te ven talentoso y si te ven desperdiciando tu talento uy dios mío una cosa que tanto tú entiendes que le restó la calle a la industria de la música de puerto rico te lo digo porque sabemos de situaciones que se dieron que fueron públicas por ejemplo tiene que maneante hoy se sabía que lo que decían era verdad y nosotros y todo el mundo sabe que puerto rico se vive la calle de verdad que tanto tú crees que eso le pudo haber restado a lo que le restó en un momento me entiende para la época de héctor donde donde empezaron los endaymen mucha gente mucha guerra me entiende mucha gente después se confundió mucha generación que vino después de héctor se metió en la calle pensando que esa era la forma de hacerlo y no era así me entiende nosotros éramos este la voz de la calle pero como quiera amera de un diamante un diamante sabe el carbón verdad algo bien feo eso este género salió de ahí algo bien feo salió este género que tenemos hoy yo veo que no le restó mucho en verdad lo que hizo fue aportar bastante y es que aquí también porque los otros días está escuchando yo me papo todo lo que dicen aquí que aquí no crucen la calle con la música tenga mucho cuidado muchachos oyeron porque la calle calle la música es música en puerto rico los títeres los cantantes se tiran y la calle es la que hace que ellos arreglen wow no se crean que allá está el bando de éste con el bando esa gente no se va a matar por nadie varón me entiende aquí ninguno se va a matar por ti no pienses eso no te vayan ese viaje de meter los combos esa gente tienen sus problemas me entiende al final de cuentas lo que te dan es un pescozón y tienes que arreglar ya está me entiende eso espero que aquí con ese consejo y que le dejen la calle la calle a los títeres digo a la calle le digo que no crucen para la música porque algo bonito que se ha tomado mucho esfuerzo verdad llevarlo al nivel donde está que no se dañe por por par de personas que confunden una cosa con la otra héctor siempre me dio un consejo vívetela no te la crea me entiende el día que te la crea se te echa a votos o vívetela pero no te la crea que tanto te afectó que héctor dejar a la música y entrar al camino del cristianismo a la iglesia y todo eso afectó mucho porque mi lealtad siempre fue para héctor mucha gente de mi familia mismo no entendían como 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 yo podía aguantar a veces tantas cosas y no aguantar cosas malas me entienden porque la gente héctor en un momento se vio ajetreado de muchas cosas de la calle eso quizás no pudo sacar mi disco quizás mucha gente piensa en que me engabetó héctor antes de irse antes de decidir irse pues me va me lleva a black pearl pero me afectó bastante porque ese era nuestro nuestro pilar y él tenía la calle y la música unida so cuando él se va se quedó un melcoche me entiende un revolú a mí me encantó cuando se fue porque fue de la nada me entiende y ahí tenemos un una persona que nos demostró que que si si tú crees en dios pero pero afectó mucho porque en lo más que me afectó fue que que todos sus enemigos se tornaron mis enemigos wow so yo eres de todas las guerras de éstor todos los problemas de éstor todas las situaciones que éstor hizo y se va a la iglesia pues ahí la heredó yo y cómo solucionaste eso con mucha paciencia mano y poniéndome los zapatos de los otros y no odiando al que me odia porque si yo fuera él quizás hiciera lo que le está haciendo me entiendes entendiendo la mentalidad de cada persona coño no puedo no puedo no puedo morderme con fulano porque éstor le mete una presión muy dura me entiendes pero sentiste miedo en un momento si me da mucho problema de la calle también los otros días caen en cuenta que yo no me había pegado porque nunca había sacado música era que yo estaba yo estaba peleando por por mi vida y por mi libertad por mucho tiempo wow se tuvo que pelear por la vida por la vida ahí fue que ahí fue que llegó el stop de ese crecimiento de ellos si imagínate hasta ahí llegaron los problemas hasta hasta psicológicos me entiende porque tú conocer era un combo de 70 yo te había explicado esto un poco y ese combo de 70 quedan poquitos me entiendes eso eran bien amigos y yo soy una persona que yo estudio los corazones de la gente no me importa dónde están y le cogí mucho cariño a mucha gente y empezar a perder la 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 perder imagínate de repente eso una bolita chiquitita que se sigue haciendo grande y explotó cuando me mataron a lele ahí fue que que yo hice dios mío no puede ser ya está la de la muerte muy cerca de mí me entiende y dio miedo mucho me sentí de que iba que iba que iba por ti sentí de que la calle iba por ti al punto que que fui víctima de un atentado 300 tiros contra mi persona así guau héctor el fade deja el mundo secular se refugia a la palabra de dios como tú te enteras él se sienta contigo tú lo descubre el paso de los días quien te da la llamada esto deja todo y se va al cristianismo a predicar la palabra ese momento ese escenario me gustaría escuchar y todo el equipo de la foca radio show estamos en el choliseo de puerto rico en un ensayo de del último concierto de héctor y él llega y dice cambien todo hablé con dios anoche y lo que voy a hacer porque ella había preparado un disco cristiano lo que voy a hacer un concierto para dios dos semanas antes del choliseo ay dios mío un momento soldado soy todo el mundo hizo wow porque ya se sabía que él iba por ese paso me entiendes pero de repente tuvo una visión y que tú crees que fue que llevó a héctor a eso fue el trauma de tantas cosas no que dios lo llamó papá dios te llama en un momento y dios te manda tanta 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 gente que te hable y en un momento pues pues dios le dijo vente bebé que nadie te va a tocar tú eres mío porque si yo le filé a la héctor no fue por el combo no fue por talento es porque conocía su corazón de verdad de verdad de verdad porque héctor uno de los corazones más puro que he conocido en la vida de ustedes cómo va súper hace poquito estaba en la iglesia cuando estoy un poquito perdido voy allí y y la cuestión es que él no me no me tira la presión de que yo como dios dios no 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 es normal mi héctor mi papá me entiendes después de tu haber grabado con grandes internacionales una rea no eminen cómo va tu carrera ahora mismo en la en la misma vía como estuvo en ese momento no mucho mejor porque en aquel tiempo yo llego a un momento donde lo digital estaba empezando su negocio físico se estaba acabando tú debes de saber mucho de eso ver la pancha y eso lo mató la tecnología p2p napstor y ares y toda esa baja pero para ustedes fue más difícil que no existía lo que dijo un momento dado dar yankee que lo que tanto se queda la nueva generación si tiene la plataforma y lo tiene todo en ese tiempo de ustedes yo recuerdo que mandaba unos cd que había que buscarlo de los playeros al aeropuerto y era más difícil había que tomar un tiempo para llevar las discotecas entregarse lo dios que eso ameritaba semanas y meses y los contratos eran de los viejos que no eran contratos contratos que tienes que cargar por años y años y años me entiende porque una cosa república dominicana y puerto rico tienen una gran relación en todo el sentido de la palabra allá tenemos productores dominicanos aquí hay personas que han aportado mucho lo que la industria de la república dominicana hoy en día muchas colaboraciones a que tú crees que se debe y no nos vamos a decir que no porque somos islas cercanas no porque cuba está ahí mismo y con cuba no hay esa relación por ejemplo aquí hay otros países aquí por ejemplo a que tú crees que se debe que que hay tanta tanto tanta colaboración y son tan unidos me imagino que una migración de dominicanos en un momento a puerto rico hace varias generaciones atrás ya señora me entiende y esas generaciones se cerraron en algunos lugares estratégico y eso explotó me entiende y se hizo la unión entre boricua y siempre el boricua y el dominicano están en todo en todo yo pienso que somos igual y igual y la situación de cuba y de haití no es la misma la misma no es la misma sí pero en los 60 70 los puertorriqueños ocuparon un rol protagónico en nueva york jesica cuando la compra de las bodegas y en ese momento dado recuerdo el senador rubén día me comentaba que no prestaban a sus esposas para hacernos los papeles y no alquilaban las bodegas y ahí vino el crecimiento del dominicano en los 80 en los supermercados el apoyo del puertorriqueño y foque siempre lo saca a relucir esta cultura de colaboración ha crecido en los últimos tiempos puertorrique república dominicana si siempre siempre lo estás viendo y y es que somos 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 estamos a 45 minutos me entiende y sabe quiénes nos cocinan en en puerto rico si tú vas a un restaurante criollo nos cocina una dominicana me entiende lo que te quiero decir y el dominicano allá es bien antes al principio había un prejuicio no pero 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 eso murió todas las bodegas de los boricuos ahora son dominicanas sí sí pero hay un grupito que todavía yo no sé si que son más sano mal corazón pero pero por la pelea sí pero eso eso son gente que no tienen tú sabes son gente que me gusta yo fui a puerto rico mire y a mí ya me recibieron como que yo digo que yo sé que tú lo partes mil pedales el demo para mí es el perreo ese que empezó desde hace en el 98 99 pero con un tiempo más rápido el embo en música que trata te entra por las plantas a los pies y el dembo imagínate grabado ya dembow no todavía no yo respeto mucho los géneros y yo no me atrevería a hacer un dembow solo como que no porque no 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 me gustaría eso por eso estoy aquí me gusta ir a las raíces y hacerlo como se tiene que hacer porque si tú vas a hacer un arrocito cuando yo soy bien respetuoso bien respetuoso de los pioneros me entiende y creo que se le debe respeto al que empezó y se le debe respeto a la república no es que tú hagas un dembow por allá no es el mismo dembow me entiende no va a ser lo mismo hay que venir a donde nace el dembow conocer cómo se hace el dembow me entiende instruirte y ahí eso es el respeto a la música hay personas que han que han tenido la osadía de decir que el dembow no es un género musical si sorprende pero que hay gente de estos colores hay mentes de estos colores siempre va a ver el que opina o no opina y y en verdad eso son gente que que ustedes saben que que ahora mismito es un género musical y es el género que está matando en todo el mundo una cosa bien un disco tuyo cuántas canciones tiene grabada en el estudio porque debe tener muchas canciones imagino tú mira mi hermano yo llevo 2010 como 12 añitos metido en el estudio todos los días guau porque esa es la cosa si tú dejas de practicar me entiende aunque yo no saque música yo estoy metido en el estudio metido en el estudio metido en el estudio y siempre estoy rodeando desde el chamaquito eso tengo mucha música espero sacar prontico mi disco no quiero mencionar cuando porque siempre uno menciona y no sale y me siento mal por eso pero también pienso ahora coger la olita que tenemos para sacar como ocho temitas que tenemos unos perreos bien buenos de esos que la gente yo creo que les hace falta y si para la calle es para ver quién coge qué canción como ha sido la nueva generación de puerto rico o varias generaciones que han surgido de cantantes con como a osuna yo fui el primero que porque hay flow era mi dj en los paris y todo eso me dice me hablo de los una fue el primero que le dije papi usted no sabe cómo su vida va a cambiar y 100 millones después yo tengo yo tengo un hijo yo vi a mí hayan también saludos y tengo un hijo de 22 años y él me pone el día de todo de todo de todo de todo y tuve la oportunidad de decirle a no es lo mismo aconsejarlo también y si todito los muchachos me respetan mucha gente me dice yo no si mañana tú grabas con fulano y fulano te pega pero que ese no es el punto yo no trabajo para pegarme yo trabajo me entiende y respeto el momento todo el mundo dios no trabaja para pegarse sí pero se respeta el momento de todo el mundo menos que trabaja para que entonces para para allá papi yo trabajo para hacer música y digo me entiende no me cogiste me cogiste porque no es no que yo quiero pegarme pero también trabajo que como vengo aquí después de tanto tiempo sin tirar música ustedes me están haciendo sentir como el mismo artista desde hace tiempo atrás me entiende para eso se trabaja para dejar un legado un legado de respeto hablaste de estrategia yo de que quería venir para acá estar con los que son los padres del género de en este caso en república dominicana que has pensado de estrategia quién tienes en la lista con quién has hecho acercamientos hay muchos hay mucho este y que no quiere grabar con yo mucho hay mucho hay mucho pero uno de los que me encanta me encanta me encanta este cómo se llama el cherry es con verdad el mejor que hay que decir que entraste preguntando por el cherry sí pero por el agua agua también una de las personas que me hizo sentir en el tecido porque porque dijo que yo soy uno de sus cantantes favoritos y en verdad quedársela tuve la oportunidad de ver al alfa en el concierto de sayon y le nos hablamos un ratito de seguir con con el que sea yo estoy para la unión y no soy como que aquí un equipo sabe que yo vuelvo al mar de cherry yo vuelve de cherry yo no jodas es el más loco todo el chévere y el chévere y así no porque talentoso no es duro auténtico auténtico lo hace en 10 minutos en 10 minutos eso es lo que yo te explicaba ahorita cuando estábamos hablando y no es yo mujer de que el cherry se parece un poquito tú me dijiste él que él es como un genio por eso que la música él fluye tanto que él es fácil que de hacer hacer un disco yo yo le digo sin mentirle en un momento yo cuando improvisé descará y todo eso me vi en una oscuridad bien fea porque usa tanto tu mente tu mente y no descansa tú tienes que que pausarlo porque este es el motor este la bueno así yo te puede ser la transmisión este el motor me entiende y si tú estás pensando 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 constantemente y no sé si acá lo de la salud mental está bien acogido problemas de depresión si ya lo supera no si yo tuve mi hija si no si hace tiempo ya 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 podemos hablar de eso si una cosa buscaste de cristo primero antes de buscarle a cristo cuando tienes problemas de depresión tienes que amarte tú mismo porque que vale no amarte tú y buscarle a cristo si antes de la fe tiene que venir el amor propio soy hombre de conmigo primero y después me entiende diosito me encaminó porque pero si tuve que trabajar conmigo mucho una cosa como está tu relación con don omar súper ha hecho mejor que nunca dio antes no era la mejor pero ahora hablamos todos los días tienen muchas sorpresas don omar es una historia bonita porque don omar yo ok yo sé yo seguí como que los pasos de don omar donde quiera que don omar estuvo yo yo llegué pero respete eso nunca le tiré me entiende esperando porque yo creo mucho en la paciencia y la paciencia una virtud es difícil pero pero se puede y decidí nunca yo creo tú me preguntaste la otra vez don omar pero yo yo es mi artista favorito a veces me molestaba y todo pero siempre en arte si su arte y eso y tengo la oportunidad desde de llamarlo mi hermano ahora mismo mi hermano de verdad este tuvimos sacamos ahora mismito en navidad un disco con un concepto navideño que ahí está brisa navideña el tema que hicimos ahora en febrero tenemos una sorpresita y si muchas cosas don omar esperé 15 años para lo que está pasando ahora es bueno para muchos artistas a veces no vale la pena tirarle una persona mejor espera el momento me entiende y siempre ponte los zapatos de los demás la presión que tiene es como lo de los foques se dio natural me entiende pero yo no puedo molestarme si a los foques me dice no yo no te puedo entrevistar porque él tiene sus cosas me entiende tienes que esperar tu momento no yo había venido aquí antes y te lo digo que es uno de mis sueños se convirtió en uno de mis sueños nuevamente venirlos a visitar y eso hay que aplaudirlo de verdad de verdad porque sabes lo que es eso ya yo he venido lo conozco y y se veía como que allá arribota me entiende tú lo ves en una plataforma que en verdad me la casa en verdad me la en verdad para mí es un honor un honor y me siento grande para que sepa yo tú tú has sido inspiración gracias y de muchos artistas así como roche te dijo tú eres mi artista favorito así mismo yo te dije en un momento donde yo dormía en un mueble en la casa de un amigo en san pedro de macorís yo te escuchaba a ti y yo el día de hoy estar al lado tuyo es más que un privilegio decir si yo también lo logré pero mi hermano que este tipo llegue y salude a uno que te conoce que es el que se creó con los hermanos y lo bonito de las historias yo 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 digo que sea una de mi riqueza más grande porque yo he visto muchas historias de de que vinieron de la nada yo he visto muchas como él yo conozco su historia yo conozco la historia de mucha gente como de osuna que se lo dije él no me creía como anuel que le que mi hijo no se tira foto con nadie y una vez me dice papi tirame una foto con él y yo pero ven acá anuel mi hijo no se tira foto con nadie tú eres un duro tú me entiendes y eso es tan en eso te pone te hace sentir tan grande poder estar en las historias de las demás personas yo creo que es una de mis riqueza más grande me alegro mucho cuando tú hablaste de don omar voy a tomar un punto de partida de un famoso empresario que está entre los 10 latinoamericanos más ricos don pepín corripio dijo mi programa de televisión que debiera existir una ley que antes de ser rico se debiera ser pobre tú hablaste ahí de osuna osuna tenía otro nombre y estaba haciendo pinino en nueva yoria aprendiendo y se me dio la oportunidad con un amigo de hacerle un vídeo y el dinero no dio osuna vivió momentos difíciles complicados soñó cristalizó y yo lo permitió para el ser el ser humano que él es hoy amén fue que tú durmió en san pedro marcor y se tenía que levantar a cinco de la mañana en la casa de un amigo para que dios permitiera que él viviera ese desierto para ser el ser humano que él es hoy tú ha vivido lo que tú has vivido porque dios quiere el ser humano que tú seas tú viviste ese trance de héctor el fada y tú dijiste ahí uno de los seres humanos más auténtico que tiene este negocio que hay una precisión allá afuera que cada quien es libre de pensamiento que el caso don omar uno de los tipos más auténticos que yo conocí en el terreno se llama don omar porque si él se degusta contigo va de frente de ti él no anda por detrás ahí está la grandeza de don omar estamos muy orgullosos de tenerte con nosotros pero hay veces que tenemos que vivir situaciones para después entenderla después porque la gente quiere el éxito por microondas de un día para otro tú estás ahí sentado porque tú una leyenda y tú una figura pero hay gente que se queja que no puede estar entrevistado aquí es que no son negocios no dan view y no le ha llegado su momento no le ha llegado su momento ok una cosa puerto rico respeta trayectoria ama sus leyendas amén yo vi un vídeo en estos días que me erizó la piel de tengo calderón el live fue bad bonnie a verlo fue mickey wood a verlo fuera la industria a verlo todo el mundo contento matando se fueron como fanáticos a héctor o sea estos muchachos jóvenes de ahora lo respetan mucho a yankee eso realmente no pasa aquí en república americana que el que no está sonando un abatido sí 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 yo sé que tú yo sé que tú yo sé que tú quizás al no estar dentro de la industria quizá no pueda tener cierta opinión como tan como con esa base pero a qué tú crees que se deba que allá sí se respeta trayectoria que acuérdate esto lleva mucho tiempo allá me entiende y yo creo que nació allí me entiendes no que nació allí fue que se que se organizó el género y y aceptamos de que fue un yankee el que me motivó fue un mexicano fue un llavia y los muchachos también acepta que que fue un yomo que lo motivó fue un arcángel fue un franco el gorila fuñengo flow me entiende y las generaciones porque en puerto rico como somos bien ligados a como nacimos de la calle está esa ética de respeto que se respeta están esas reglas si tú no eres respetuoso tú no sirve me entiende en puerto rico el humilde es bien aplaudido me entiende en puerto rico a mí nunca más yo nunca he caído en vergüenza gracias a dios si tuve yo no tengo muchas prendas ni nada y y siempre me han querido mucho en puerto rico me entiende pero no tienes prendas porque no quisiste invertir o porque te parece que no es tan importante el fronteo en este caso porque en el cuando estaba con héctor tuve todo y tuve que desgarrarme todo y y fue bien difícil el proceso de cuando cuando porque uno ignorante uno quiere probar y gastar no entiende yo quería mi cadenota quería todo y cuando lo probé de verdad que que tuve que perderlo yo dije uy dios mío yo no soy mejor ahora yo me yo yo no le voy a la segunda vez que tuve la oportunidad de triunfar yo dije yo me voy a quedar normal para que la gente no me vea ni acá ni acá y y nunca es siempre así me entiende y no puedan decir yo no está caído yo no está arriba yo no me entiende y y nadie y que esto en un momento me ha muerto uno es así es verdad sí 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 es lógico madurez también y hay que tener mucho mucha fuerza de valor para eso tú sabes de patú está así bajo perfil y decirnos lo que ustedes digan eso hay que tener mucha fuerza de valor y no garante para un mercedes que quiere sacar esperamos música cuando prontico prontico yo creo que en menos de dos meses vamos a estar soltando cositas por ahí y mucha música mucha música tanto de este servidor como como varias varias colaboraciones tienen cositas buenas porque ya el público lo pide ya el tiempo me entiende ya en puerto rico me para yo amo cuando pero en verdad y entonces miami nosotros también entonces uno cuando tres yo cuando leyenda de la música imborrable trayectoria impecable un hombre que ha cambiado vidas con su música ha tocado tantos corazones y eso vale más que mil millones en spotify el mejor que se ha aceptado en esta silla son bueno pero también es bueno tener un legado de respeto así que gracias yo gracias a ustedes muchachos los vamos a todo el radio